En uso del tiempo de interbloque, tiene la palabra el diputado José Luis Ramón de la provincia de Mendoza por el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo. Desde nuestro interbloque, gracias Presidente, queremos marcar una posición política y que entendemos que significó esta discusión que se ha venido dando durante todo este año 2020 en relación a la fórmula jubilatoria. Y vemos que en el Congreso se discuten una y otra vez los mismos temas. Y no es un tema menor cuando decimos que cuando está gobernando uno de los frentes se toma una decisión por la mayoría circunstancial o está gobernando el otro, se toma sobre el mismo tema otra decisión con otras características que modifica sustancialmente un sistema. Se trate de la interrupción voluntaria del embarazo, se trate de la ley de la economía del conocimiento o se trate de esta modificación a la fórmula jubilatoria. Y esto no es casual, nosotros lo venimos planteando desde hace mucho tiempo en cada uno de los debates que se vienen produciendo en este recinto cuando se fueron tratando desde el mes de diciembre los distintos proyectos de ley, sobre todo los que enviaba el Ejecutivo, pareciera ser que siempre el que tiene la fuerza de los votos y el talero que da la grande mayoría o las mayorías, hace que se impongan las ideas políticas. Pero claro, al no haber consenso, al no haber la posibilidad de ponernos de acuerdo todas las fuerzas políticas en adoptar una decisión que se traslade en el tiempo como política de Estado, es como tenemos nuestro país. Y la verdad que en la medida que no se creen esos acuerdos, en la medida que nuestro Congreso siga delegando en el Poder Ejecutivo de cada fuerza política que le toca gobernar en la Nación, vamos a seguir teniendo estos problemas que tienen que ver con la indefinición de los grandes temas que tenemos que tratar en el Congreso, que es la economía, que es la protección de nuestro jubilado, que es la protección de los trabajadores y de aquellos que ejercen el comercio y que lo tienen que hacer levantando su estándar de calidad para poder hacerlo y competir en los mercados internacionales y en el comercio en general. Y me preocupa a mí esta situación, Presidente, y por eso en esta introducción me quise parar sobre esto. Me preocupa porque como diputado de la minoría, como diputado del sector de la Cámara, que necesariamente y sistemáticamente nos toca moderar estar en favor o en contra de un proyecto de uno u otro frente, siempre caemos en una bolsa en la que la toma de las decisiones siempre está asignada por la duda. Y la verdad que esta preocupación que tengo, me gustaría enmarcarla en cómo vinieron ocurriendo estos hechos de los que yo hablo, en donde un frente que tiene el poder de los votos toma decisiones en los años 90, siendo un abogado en ejercicio de la protección del derecho de los trabajadores, me acuerdo que nos sonó tan mal y fue tan la negativa al traspaso de las cajas de jubilación al sistema de las AFJP. Un negocio redondo para empresas, pero un tremendo mal negocio para aquellos a quienes debíamos proteger y que desde este Congreso se avaló y créanme, era un gobierno justicialista. En el año 2017 lleno de violencia estaba este Congreso en las puertas y lleno de una autoridad que daban los votos, quien ejercía el poder en ese momento impuso una fórmula jubilatoria. En dos sesiones me tocó participar, apenas asumido. En la primera, no sentándonos a dar el quórum, porque sabíamos que algo mal estaba por ocurrir. Veníamos con una fórmula en la que se obtenía un 26% de aumento de los saberes de los jubilados durante los 8, 9 años que duró esa fórmula. ¿Cómo podía ser posible que fuéramos a tratar algo que disminuyera sustancialmente y sobre todo en ese plazo de 6 meses que se querían tomar porque no se podía sustentar que los jubilados siguieran obteniendo beneficios y que la caja de las jubilaciones, que la caja previsional tuviera el déficit que tenía? Se priorizó el déficit de la caja de la previsión y no se priorizó el mandato constitucional, que es dar ventajas a nuestros adultos mayores. Ese marco, este año 2020, cambió. Y desde nuestro interbloque, nosotros dimos acuerdo para que se suspendiera la aplicación porque vimos que las cuentas del Estado estaban en malas condiciones. De hecho, la deuda externa que había que enfrentar, de hecho, el 50% de la pobreza que nos atosiga permanentemente a los argentinos, había que llevarlo adelante con unas arcas del Estado Federal en una profunda crisis. Entonces, nosotros dijimos, bueno, vamos a acompañar esto, porque en un plazo de 6 meses, quien estaba gobernando, dijeron, bueno, vamos a establecer una fórmula jubilatoria y vamos a estudiarlo en una comisión bicameral. ¿Saben cuál fue la sorpresa? Lo que yo decía al principio. Los dos frentes se pusieron de acuerdo, quiénes iban a ser los miembros que iban a discutir en esa comisión bicameral, y resulta ser que Consenso Federal, la Unidad Federal para el Desarrollo, los bloques del medio, no tuvimos participación en esa bicameral. Y la verdad que eso es grave, porque si queremos lograr esas políticas de Estado, todos los que formamos parte del égido de esta Cámara de Diputados y del Senado, tenemos derecho de participar y de tener la posibilidad de llegar a un consenso. Consenso no es hacer arreglos espurios, consenso es hacer que el debate salga a la luz de la sociedad, se haga claro. Yo les puedo asegurar que las terceras fuerzas que nacemos en las provincias o que nacen en la Nación para que en los períodos electorales nos pongamos en campaña para tratar de que bajen el poder los dos frentes, lo es no por un tema de que queremos un escaño en el Estado, lo es porque nos damos cuenta que los dos frentes de manera alternativa se disputan el poder, se tiran la pelota para un lado, se tiran la pelota para el otro, pero los temas fuertes que afectan la economía, que afectan el comercio, que afectan al pequeño y mediano comerciante, que afectan los intereses de los trabajadores y de los consumidores, no se terminan de resolver. Y tenemos un ejemplo hace muy poquito, y por eso estoy hablando de política, se sancionó la ley de Góndola, se la acaba de reglamentar, y los cinco que se apoderan del comercio minorista que molestan, yo iba a decir joden, la economía de los jubilados de nuestra Argentina, se siguen aprovechando, cualquiera de nosotros que vaya a un supermercado ve que nuestros jubilados tienen que agacharse para ver si encuentran algún precio cuidado o algún precio de estos que tienen más posibilidades de adquirir. Los temas fuertes no los queremos discutir. Hay proyectos que descansan en el sueño de esta Cámara, como es la regulación de la intermediación del comercio electrónico, que nuestros jubilados utilizan, porque no solamente son los ingresos, yo me he cansado hoy de escuchar de un frente y del otro el problema de los ingresos de los jubilados, pero saben que en la Argentina tenemos un problema muy serio, son los egresos de las economías de la familia. Cuando se dispone sobre la manera en que se van a cobrar los servicios, del gas, de la electricidad, ya se habla de que hay que ajustarlos, del agua y el saneamiento, y no se habla de controlar los precios de los cinco supermercados que están aprovechados del comercio minorista en la Argentina, son los temas fuertes. Y no nos podemos quedar callados como diputados y discutiendo acá si la fórmula que tuvo el 2008 es mejor que la fórmula del 2017 y la que queremos ahora. La verdad es que la Constitución, ¿qué dice? La Constitución dice, acá se tiene que favorecer a nuestros adultos mayores por encima de la cuenta del Estado. Yo escuchaba al colega nuestro, el diputado Luis Contigiani, la claridad con la que él dijo, teníamos la necesidad de debatir aquellos que prestamos consenso para que se estableciera un piso, y no se hizo. Y no es la responsabilidad solamente de quien esté gobernando y de quien esté en oposición circunstancial. Necesitamos encontrar un camino en donde nos pongamos de acuerdo para proteger los verdaderos intereses económicos de nuestra Argentina, que son los del pueblo, aquellos que nos eligieron, y no los de los grandes que no paran de hacer negocio tras negocio. Pero créanme, en nuestra Argentina, en esta pandemia, aquellos que hacen la intermediación del comercio electrónico y que establecen y determinan precios, costos, quién compite, quién no compite, no tienen regulación. Entonces es muy loable discutir sobre la fórmula. Y la verdad que yo lo entiendo, y los temas técnicos de la fórmula los hemos escuchado todos, incluso nuestros jubilados, pero no los engañemos, no digamos desde un frente que la fórmula que se está aplicando ahora es perniciosa para los jubilados. La verdad que la fórmula que se está aplicando ahora es lo mejor que se ha podido lograr. Incluso los bloques del medio fuimos los que sugerimos qué pasa esto de querer ajustar cada seis meses. Y en el Senado lo entendieron, pusieron cada tres meses. ¿Qué pasa con esto de los adelantos que le dieron el 2020? ¿Lo van a tomar a cuenta? No, echaron para atrás y eso es correcto. Entonces, los agoreros del mar, termínenla. Porque el pueblo argentino nos está pidiendo, no queremos agoreros del mar, queremos que se pongan de acuerdo las fuerzas políticas, porque si hay algo que quien está gobernando y quienes estamos en la oposición tenemos que resolver, es el mejor vivir del pueblo y de aquellos que están en malas condiciones económicas, que no les permite soñar el futuro de su familia. Y en la familia están nuestros abuelos, están nuestros adultos mayores, porque ellos también quieren ver el futuro para sus hijos, para sus nietos, para aquella Argentina que soñamos. Entonces, nos encontramos con... La verdad que yo había preparado un texto, iba a hablar de la fórmula que se ajusta por la inflación, iba a decir, bueno, ¿cuál es la fórmula? La verdad que la fórmula que se va a resolver en la votación de esta madrugada, yo la verdad que es la que rigió durante 8 o 9 años en un país en donde las condiciones económicas permitieron que el haber de los jubilaros se favoreciera en un 26%. Y la verdad que yo tengo el deseo de que la Argentina... Primero rebote, porque esta economía que se paralizó fruto de la pandemia tiene que rebotar. Y en ese rebote, créanme, yo tengo la intención o la visión de que esta economía, mejorando los ingresos de las cajas... Yo le digo la caja de jubilación porque así le decía a mi papá, a mi abuelo y a mi tío. Pero la verdad que las arcas de los aportes que se hagan al sistema previsional van a mejorar. Entonces, a los agoreros del mar que quieren que tenga un techo, la inflación es algo que se tiene que detener. No vamos a vivir toda la vida de inflación. No le pongamos un techo a las jubilaciones de nuestros abuelos. Por eso estimo que este proyecto que hoy estamos en discusión tiene las condiciones, no las mejores, porque si el país continúa en esta recesión en la que estamos, la verdad que a nuestros jubilados la van a pasar muy mal. Y hay un mandato, aparte del mandato constitucional, un mandato de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece que tiene que haber una fórmula de ajuste del haber previsional. No, lo impuso la Corte. Y lo impone la Corte no para que la resuelva el Poder Ejecutivo con la dádiva, con la generosidad de si es de un partido de bandera justicialista que ve más el beneficio de los trabajadores y de los jubilados, que si es un Juntos por el Cambio que ve más los intereses de las empresas de los que ganan dinero, no sobre los jubilados y los trabajadores. Yo no quiero decir eso, pero no lo dejemos librado al Poder Ejecutivo. Cuando votemos en contra de esta ley, veamos que no vamos a estar cumpliendo con ese mandato de la Corte Suprema de que tiene que existir una fórmula jubilatoria. ¿Por qué? Porque le da previsibilidad, porque vivimos en un momento en donde hay una pandemia en donde la incertidumbre está en brenda. Para colmo hay agoreros del mal que hablan de que la vacuna puede ser perniciosa, que puede ser venenosa. Las barbaridades que hemos escuchado las escuchan a nuestros abuelos. Esa es la preocupación, darle seguridad, darle previsibilidad en el futuro. ¿La fórmula será buena, será mala, será más o menos? La verdad que fuere como fuere la fórmula, es una fórmula que le da previsibilidad hacia adelante. Y si nuestro país mejora, mejorará el haber. Si no funciona nuestro país y nuestra economía y el mundo en el que estamos posterior a esta pandemia, bueno, va a ser una fórmula que no va a satisfacer a nuestro jubilado. Yo para irlo terminando, la verdad que me satisface que lo estemos discutiendo. No me satisface que lo estemos haciendo a escondidas cuando se está produciendo un debate en el Senado sobre la interrupción voluntaria del embarazo. No me satisface. Porque para hablar de esta fórmula tengo que hablar claro. Hablaba con unos colegas diputados ayer. Necesitamos darle claridad a nuestros hijos que cuando discutamos el tema de la fórmula, no lo sea por una picardía de la política o una oportunidad que tengamos de que esto pase livianito y que nadie se entere que votamos esta fórmula. No. Y en la época del anterior gobierno pasaba lo mismo. Es decir, necesitamos desde la política dar un mensaje, debatir los temas fuertes, aquellos que hacen a nuestras economías regionales, a nuestras pequeñas y medianas empresas, a nuestros trabajadores y a nuestro jubilado con la claridad y la transparencia que nos está exigiendo la sociedad. Yo por eso, señor Presidente, desde nuestro interbloque vamos a acompañar este proyecto que establece la fórmula jubilatoria para los jubilados. Y creemos que aún no siendo la mejor fórmula que se pueda establecer, es una fórmula que mira en positivo. Es una fórmula que mira la economía que se puede recuperar de nuestro país y mirar en positivo es mirar una vida que se pueda proyectar, no a una medida de caos y de sistemas de agoreros del mal. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Ramón. Gracias, señor Presidente.